Música Esta tarde vamos a conocer la experiencia del profesor Alejandro quien ha tenido la coordinación de la especialización en diseño integrado de sistemas técnicos y en esta especialización ha logrado varias cosas, entre ellas el trabajo en equipo entre los profesores la articulación entre los diferentes temas de la especialización y algunos otros componentes del programa con el propósito de facilitar el diálogo, digamos hay algunas cuestiones que quisiéramos plantear inicialmente una de ellas dentro de la explicación que el profesor, la exposición que el profesor va a realizar tiene que ver con la forma como entendemos la eficiencia curricular lo que él plantea como eficiencia curricular, entonces de pronto prestar un poco de atención a ese concepto la forma como él lo aborda segundo, como fortalecer el trabajo en equipo de los profesores de tal manera que podamos fortalecer la eficiencia curricular y tercero, como articular los proyectos por ejemplo en un semestre con las diversas asignaturas que implica ese semestre el profesor Alejandro Velázquez es ingeniero mecánico de la Universidad de AFIT y magister en mecatrónica de una universidad de Alemania con experiencia laboral en Colombia en empresas como Celsa Cenco y en Estados Unidos en una empresa que se llama Cali Acoustics actualmente es profesor asociado del Departamento de Ingeniería de Diseño de la Universidad de AFIT y miembro del grupo de investigación llamado GRID en donde dedica su labor a la docencia en pregrado y posgrado a investigar sobre energías renovables a investigar sobre mecatrónica, automatización y metodologías de diseño además coordina la especialización en diseño integrado de sistemas técnicos que es donde nos comparte hoy la experiencia profesor Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante Listo, muchas gracias Gracias por la invitación y gracias al público que nos acompaña hoy de manera física y virtual a los que tenemos conectados que son alrededor de 100 personas la idea de esta charla es de manera muy informal contarles todos los esfuerzos que hemos hecho en la especialización en aras de optimizar un poco los recursos recursos de tiempo de los profesores de energía de los profesores infraestructura universitaria y obtener buenos resultados ¿Cuáles son los buenos resultados? a uno desde la coordinación académica digamos que le demandan resultados desde arriba desde abajo desde los lados es decir estudiantes profesores directivas entonces todos esos números lo estresan a uno bastante y por eso a la hora de hablar de eficiencia hay que digamos que ser lo más pragmáticos posible entonces les voy a compartir aquí la experiencia mía en el programa especialización en diseño integrado de sistemas técnicos que es de la universidad de AFIT está la acreditamos en el 2000 en el 2007 perdón en el 2008 en el 2014 obtuvimos la renovación de la acreditación y vamos hasta el 2021 hace parte del equipo de la oferta pues que tenemos en el departamento de ingeniería de diseño de producto entonces este es como el plan que les traigo para hoy primero obviamente aclarar un poco qué es un sistema técnico ¿cierto? sin ánimo de entrar en detalle porque cada programa de los aquí presentes tiene sus particularidades técnicas entonces quiero que sea lo más abstracto posible lo segundo es donde haremos el mayor énfasis es cómo digamos que procurado ser muy eficiente en la coordinación desde las experiencias de infraestructura física el bloque de ingeniería todo esto coincidió con la planeación y construcción del bloque el laboratorio del segundo piso también tenemos infraestructura física infraestructura académica y en esta infraestructura académica aquí es donde haremos mayor hincapié cómo distribuimos las materias cómo hicimos lo del proyecto integrado cómo hemos realizado los profes cronograma integrado desde la primera semana del semestre y les voy a mostrar pues algunos ejemplos entonces para explicarles un poco qué es un sistema técnico un sistema técnico lamentablemente es cualquier cosa es cualquier cosa hablemos de una transmisión de un carro ¿sí? entonces esa transmisión manual de un carro ¿qué pasa si uno la quisiera automatizar? entonces lo primero que tienes que ponerle es un sensor un sensor al cual uno le pueda enviar las RPM ¿cierto? pero esa información así como tal no te sirve de mucho es decir tienes que usarla para algo tienes que hacer algo con esa información esa información la tenemos que procesar y puedes haberla procesado y tomado digamos que los cálculos del otro mundo pero si no actúas sobre el sistema básico ¿cierto? en este caso una caja manual no haces nada por eso necesitamos a alguien que se encargue de eso lo que es un actuador entonces este actuador lo que hace ya es imprimirle energía al objeto y ahí estamos convirtiendo una caja manual en una transmisión automática entonces estamos hablando de dos productos que hacen lo mismo pero el segundo con unos atributos mucho más potentes de venta es automático es mucho más robusto tiene decisiones por su cuenta que incluso superan a las personas en tiempo en velocidad por ejemplo el ABS los frenos ABS son otro ejemplo de cómo puede uno digamos que obtener mejores atributos con los sistemas técnicos entonces eso pues como para hablar un poco de esas particularidades esto es lo más general los actuadores normalmente necesitan además una fuente de energía entonces ahí es donde necesitas baterías cierto que te alimenten un actuador es un motor o un pistón de dónde va a sacar toda esa energía durante este procesamiento normalmente no es solamente con máquinas sino con humanos entonces necesitas una interfaz con humanos y también interfaces hoy en día sí que es cierto con otros sistemas técnicos entonces partiendo de esta estructura que es muy conceptual nos ayudó a hacernos un poco el mapa de cómo íbamos a empezar en primer lugar a definir una infraestructura física entonces de acuerdo a esta a este marco siempre en un en un sistema técnico hay algo que es tangible cierto lo que es mecánico lo que uno puede ver lo electrónico no lo podemos ver entonces esa primera esa primera parte mecánica tangible le ayuda a uno un poco a definir por ejemplo en la infraestructura física de qué naturaleza debieron ser los muebles de qué naturaleza los colores de los muebles con que íbamos a trabajar entonces este fue un primer dominio que nos ayudó a definir muy bien la distribución del laboratorio el segundo dominio fue la energía ok una cosa es lo que es tangible mecánico aquí hay una parte importante que es energía de dónde va a sacar toda esa potencia para poder mover esa caja automática un tercer dominio que es la electrónica todo eso electrónico que yo no lo veo pero de alguna manera está fluyendo no requiere mucha energía pues un celular la cantidad de energía que necesitan muy poca comparada con el actuador que me está moviendo esta caja entonces por eso hace uno la división y por último lo que es informática entonces estas cuatro áreas son lo que se llaman comúnmente mecatrónica es un nombre de pronto más conocido más aceptado y en base a eso fue que dijimos ok en el plan del desarrollo del edificio de ingeniería que eran cinco pisos esto fue en el en el año 2010 que se construyó sin embargo tuvimos dos años de planeación desde el 2008 y desde el 2008 entonces consideramos que la distribución en planta debía de tener una siguiendo los dominios que les acabo de mencionar dominio mecánico eléctrico informático y electrónico esta distribución es como opera hoy el segundo piso del bloque de ingeniería es que están muy invitados a ir y lo que nos ha facilitado esta distribución desde el principio es que según la naturaleza de lo que tú estás trabajando acá los muebles digamos que los stands de los materiales que tenemos son muy diferentes los que tenemos acá a los que tenemos acá entonces ese es como un primer tip a pesar de que no nos vamos a enfocar mucho en esto de infraestructura física si es importante darles pues como ese marco porque fue donde empezó toda la historia de mi persona como coordinador de este programa lo primero o sea perdón ambas cosas en paralelo diseñando el laboratorio cuál debía de ser una buena distribución bien lo segundo entonces que va a ser nuestro énfasis es la infraestructura académica entonces partiendo nuevamente de este esquemita muy conceptual cierto bloquecito de qué es lo que tiene el programa qué es lo que está vendiendo el programa especialización en diseño integrado de sistemas técnicos entonces cuando uno coge ese nombre pues tiene digamos que tres tres momentos diseño integrado de sistemas técnicos entonces yo lo que buscaba era prácticamente como elegir las materias de tal manera que fuera a cubrir cada uno de estos elementos ¿sí? entonces bajo este esquema dije bueno la primera ID0615 de la cual yo soy docente es en la cual vamos a enseñar los sistemas básicos la segunda materia ID0616 tiene que ver con el procesamiento de la información todas las estrategias y algoritmos de control para uno procesar la información y tomar decisiones en el caso de una transmisión manual en qué momento si las RPM llegaron a 3000 meta el cambio ¿cierto? ¿cómo debe ser esa estrategia? si tomas la decisión mucho antes pues se te puede apagar el carro la tercera materia se denomina actuadores y sensores y cubre estos dos elementos y la cuarta se llama incluso las lineecitas fíjense que pueden ser elementos muy triviales pero hasta ahí debimos de atacar el tema se llama equipos para interfaces entre procesos y es como vas a enviar la señal de un sensor al computador del computador al actuador entonces casi que si lo viéramos aquí en el tablero este bloquecito ya lo tenemos este bloquecito lo tenemos este también este también e incluso las líneas ¿cierto? como haciendo un checklist un checklist de lo que estamos prometiendo en el programa que mis materias si lo cubran entonces este es solamente el primer semestre el segundo semestre empieza a cubrir ya lo que es electrónica de potencia nos apunta aquí en la parte de energía también sistemas digitales avanzados como vamos a comunicar con otros sistemas tengo también control de productos mecatrónicos que estrategia voy a seguir ¿cierto? una mirada mucho más holística de control ahí es cuando un robot se puede diferenciar entre voy a poner un vaso en una mesa y lo pongo así o lo pongo así y lo quiebro ¿cierto? esas estrategias de control pues debo saberlas manipular y por último esta es una materia que hace parte también de las buenas prácticas que les vengo a compartir es una materia compartida de hecho el código es IM no es ID ¿sí? entonces vamos haciendo un listadito aquí de de buenas prácticas esta es compartir con otros programas algunas asignaturas esto ha permitido que el punto de equilibrio de los cursos pues se alcance de manera más fácil es decir el programa en este caso de diseño mecánico aporta estudiantes a este curso como también la especialización en diseño integrado de sistemas técnicos y logramos el punto de equilibrio mucho más fácil entonces ese es un punto para tener en cuenta bien dentro de las estrategias que les hablaba ahorita entonces la primera fue como ok diseñemos este currículum con base a todos los componentes de manera tal que sea un checklist y no se nos vaya a quedar ninguno fuera de la lista lo segundo tiene que ver con esto que es un cronograma integrado aquí estas son las materias del primer semestre es no pretendo pues que lo lean sino que identifiquen los colores lo que tenemos es un diagrama un diagrama de Gantt aquí de aquí hasta acá hay 18 semanas y bueno si pueden identificar que hay cuatro filas cuatro conjuntos de filas son cada materias entonces lo que hacemos los profesores en la primera semana del semestre es sentarnos a hacer el cronograma de manera entre los cuatro juntos y los más beneficiados hemos sido nosotros porque por un lado no nos pisamos los talones entre pues redundar en temas ¿cierto? de esta manera estamos garantizando que yo aquí no vaya a dar ningún tema de lo que algún otro profe estuviera dando de hecho antes me sucedía mi materia se llama diseño conceptual mecatrónico y la verdad es que son tan pocas materias y tampoco el tiempo para dar tanto tiempo dar tanto material que tiene uno que enfocar muy bien los esfuerzos antes me desgastaba un poco acá enseñando algunos conceptos de informática y de electrónica que cuando hicimos esta integración me di cuenta que este profesor los estaba dando y que los otros dos también entonces ahí decidí más bien volcar los contenidos de mi materia a temas mecánicos que si no los estaban tocando ninguno de los otros tres hay otro punto bien interesante acá y es que cuando uno hace una programación así estás digamos que controlando un poco las evaluaciones que las evaluaciones porque de la manera como las hacíamos antes aleatoriamente le podía caer en una semana a un estudiante cuatro parciales y o aleatoriamente cero parciales entonces ahí eso afecta a todo el mundo al profesor porque tienes a los estudiantes solicitando aplazar el parcial cierto y empiezan a moverse todos los cronogramas nosotros lo hacemos de tal manera que siempre no haya en una semana más de dos evaluaciones en este caso hay una en este caso hay dos en este caso no es que sean cuatro sino que es una misma entrega del proyecto integrado que ya les voy a hablar aquí solo hay dos parciales aquí solo hay dos parciales de esa manera queda todo digamos que una carga mucho más balanceada entonces el solo hecho de sentarse uno con las cuatro personas a programar este semestre es mucho más disiente que hacerlo de manera individual no más de carta de presentación primer día de clases con los estudiantes tú le muestras esto y ellos se dan cuenta de que es un trabajo mancomunado entre cuatro profesores es otra pues es hablar otro tema en realidad que eso nos ha ayudado bastante pues sobre todo que ya los profes pues hablamos más y podemos compartir y aunar esfuerzos sobre todo en los proyectos entonces este es un segundo una segunda buena práctica y es hacerle cronograma cronograma de manera mancomunada o o de manera integrada esto les va a ahorrar el tiempo que quieran y uno ahí les puede pues puede ir balanceando mucho las cargas nosotros tenemos la evaluación es un 30% parciales un 30 por 35% son actividades parciales son lo verde lo naranja son seguimientos y lo azul es proyecto integrado entonces voy a saltar a ese tema proyecto integrado el proyecto integrado ahorita me vuelvo a esta a esta diapositiva el proyecto integrado pero no como una materia sino como una actividad ¿si? aquí estamos hablando de que no de que en mi en mi pool de materias tengo la ID 0615 la ID 0616 la ID 0617 y la ID 0618 estos estos programas que son tan de mucha tecnología y de fabricar es importante desarrollar un proyecto ¿qué tal si no hubiera tenido esto en cuenta sino que hubiera llamado una materia de estos proyectos? pues habría perdido en primer lugar la oportunidad de dictar esa materia que acabo de borrar ¿cierto? y en segundo lugar le estás dando un mensaje a estas materias de que ellas no hacen proyecto porque lo hacen acá ¿si? entonces el proyecto integrado no lo tomen como una materia sino como una actividad integrada ¿si? este es el proyecto integrado y como lo hemos venido haciendo es que el proyecto integrado en cada materia vale un 35% de tal manera que aquí al sumar ¿cuánto te da? 140% prácticamente te vale más que una materia ¿por qué es importante esos porcentajes? ¿por qué es importante esos porcentajes? es decir el 30 y este 35% para que la gente le ponga digamos que mayor interés y el proyecto integrado que están armando vale más que una materia les voy a devolver al cronograma que les mostraba ahorita ¿tiene crédito? no no es una no es una materia sino que es el 35% de cada materia si tú estás viendo las cuatro materias en las cuatro debes de presentar el proyecto ¿como el avance? si entonces por eso me devuelvo acá en esta actividad todo lo azulito es todo lo que tiene que ver con proyecto integrado tenemos cuatro momentos lo hacemos de manera a presentaciones ¿si? de tal manera que la gente de una presentación como esta de jurados los cuatro profesores presentan los avances ¿por qué a manera de presentación y no de informe? para dar una una retroalimentación más rápida pues si en estos proyectos una semana de retraso es fatal entonces de una vez un feedback con los cuatro jurados hagan de cuenta un factor X ¿si? si de entrada pues la gente sabe cómo está el proyecto desde el punto de vista de los profes ¿vale? entonces ¿quiere decir que no hay corrida de balance académico? o sea ¿se califican las cuatro materias? si lo que pasa es que en esta presentación los cuatro profes tomamos ponemos la nota la promediamos y esa es la nota que se va para las cuatro materias repito estamos aquí en el yo soy estudiante tengo profesor A, B y C terminamos de hacer la presentación desde tu concepto saqué cinco cuatro y tres ¿cierto? el promedio ahí fue cuatro entonces la nota que tú le vas a poner a los estudiantes es cuatro tú también cuatro y tú también cuatro de manera promediada ¿por qué? porque es el concepto de un proyecto integrado no de un proyecto individual entonces ahí la evaluación empieza a afectar un poco la materia ¿sí? porque estamos hablando de un currículo integrado tiene tiene cuatro materias perdón cuatro presentaciones una en la semana cuatro una en la semana nueve una en la semana catorce y otra en la semana dieciocho ¿quiere decir que las cuatro materias se ven en simultánea? sí 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 buen punto no lo dije al principio en la escuela de administración lo que hacemos usted ve contabilidad uno de enero 15 a febrero 15 termina esa materia la calificaron sigue contabilidad dos por decir algo de febrero 15 a marzo 15 o sea son escalamadas y necesita terminar la uno para poder empezar a ver la dos ok esta es una particularidad de este programa cuando estamos haciendo un proyecto es importante tener un poco más de tiempo por los tiempos perdón la redundancia que requiere una manufactura cierto ahí digamos que no podemos darnos el lujo de dar una materia en en cuatro semanas sino que lo debemos de extender al máximo y por eso lo hacemos de manera concurrente estas son las 18 semanas del semestre y las cuatro van en paralelo Alejo desde el punto de vista del alcance de ese proyecto ¿cómo hacen para incorporar esa las distintas temáticas de las cuatro materias? ok ya voy a hablar del pool de proyectos y los entregables ¿cierto? con eso creo que queda claro por ahora quiero que que vean los momentos en el semestre que evaluamos y que nos entregan aquí son cuatro presentaciones una presentación dos tres y cuatro pero en las pares acá y acá ellos nos van a entregar un paper en el cual se está sintetizando en máximo diez páginas el trabajo que están realizando aquí máximo diez páginas y aquí máximo diez páginas lo que buscamos con eso es síntesis el paper es en inglés y escrito en latex entonces también hay en latex que es una es un formato pues para escritura de artículos científicos entonces también ahí procuramos ganar un poco en 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 eficiencia a la hora de que los estudiantes no nos entreguen informes muy grandes que requieran mucho tiempo de revisar sino más bien un paper muy sintetizado profesor una persona nos escribe en la transmisión y nos pregunta ¿qué resultados previos se han obtenido con los proyectos integradores? ¿productos? ¿sistemas? ahorita al final les voy a mostrar un link a la página a la página donde les voy a mostrar algunos ejemplos vale con artículos con videos ¿cómo son los horarios de las clases? ok no el horario de esta especialización es de martes, miércoles jueves y viernes las cuatro materias son martes y jueves de 5-7 7 a 9 5-7 7-9 y las del segundo semestre son miércoles y viernes 5-7 7-9 son en total ocho materias la especialización cuatro por cada semestre o sea son en las tardes pero no como algunos programas que tienen solamente viernes y sábado nosotros lo hacemos de martes a viernes ¿esas especializaciones pre-post? si además ¿cómo hacen con los estudiantes de pregrado? ¿ven las cuatro materias? si ¿ese mismo semestre ven toda la línea? de hecho lo tenemos de requisito para que las vean que sean en el último semestre las cuatro a la vez de lo contrario nos desbalancea un poquito como la metodología lo hacíamos antes sin embargo ya lo ya lo estamos puliendo pues sobre el camino les voy a mostrar aquí esto tiene que ver con la pregunta de Sonia y es ¿cuál es el alcance de los proyectos? pero antes de hablar de alcance quiero hablarles de el pool de proyectos ¿cierto? vamos a hablar del pool selección de equipos de trabajo y cuál es el entregable las tres cosas muy importantes pool de proyectos ¿cómo vas a lograr que toda esa esa masa crítica que tienes ahí y los profesores te copien ¿cierto? o se animen a trabajar en ese proyecto lo que hacemos es al principio del semestre un listado de proyectos asignamos un responsable ¿cierto? este listado de proyectos puede ser proveído por profesores por los mismos estudiantes o gente de afuera de la industria lo importante es en la primera semana hacer una presentación de los proyectos un brief de cada proyecto de tal manera que todos los estudiantes puedan escoger a qué proyecto le quieren atacar a qué proyecto le quieren trabajar ahí la responsabilidad de ser elocuente y de captar la atención de los estudiantes de quien está del profesor o del estudiante que quiera que le trabajen en ese proyecto ¿cierto? entonces deben de ser las imágenes muy discientes el brief debe estar totalmente claro y obviamente uno decir tengo los materiales disponibles o no o nos va a tocar a todos poner dinero para comprar las cosas entonces ahí es cuando empiezan a ser digamos que más crítico el público de estudiantes y a los que estamos ofertando los proyectos pues nos toca hacer un buen trabajo pero como recompensa que vamos a tener pues vamos a tener un desarrollo durante el semestre con cuatro profesores ayudando a que eso salga adelante más una masa crítica de todos los estudiantes entonces este punto es bien importante lo hacemos la primera semana lo segundo es la selección de equipos de trabajo esto lo traigo también no en detalle porque el tamaño no nos da pero simplemente de ahí lo importante es que salen cuatro grupos de manera balanceada y balanceada en qué términos desde el proyecto integrado la selección de equipos es fundamental balancearlos en créditos los créditos que tengan inscritos balanceados en el pregrado de procedencia balanceados en género y al final hago una sumatoria que es el bueno la celdita verde que ven aquí en realidad todas procuro que den un mismo número de tal manera que todos los grupos estén desde mi punto de vista muy balanceados la selección la hago yo y al principio de la semana les digo estos son los estudiantes que quedaron en el equipo uno, dos, tres por equipo necesito que escojan un proyecto y me baso prácticamente en estos criterios ¿cuántos créditos tienen inscritos? porque anteriormente si teníamos el problema de que por ser una especialización prepos los estudiantes de pregrado no cogían todas las materias a la vez ¿vale? entonces habían unos con una materia con dos con cuatro porque la podían coger antes de antes de la práctica esto es una especialización prepos para estudiantes de AFIP solamente que pueden ver el primer semestre de la especialización durante su pregrado pero digamos que ya estamos haciendo la transición a que solamente las cojan esas materias en el último semestre para que no nos desorganicen mucho el sistema pero durante esa transición pues tocaba hacer este balance cuántas materias tienen inscritas de tal manera que al final pues un estudiante no me valiera lo mismo si tenía las cuatro materias inscritas con otro que me hubiera tomado solamente una ¿cierto? lo mismo en pregrados de procedencia aquí tengo ingeniero mecánico 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 y mecánico si hay de diseño también procuro pues tenerlos distribuidos de manera homogénea para que el proyecto salga atacado desde los diferentes frentes esta especialización es muy es muy transversal a todas las ingenierías aquí pueden ingresar ingenieros mecánicos de sistemas pues no sólo de la escuela de ingeniería hemos tenido físicos, matemáticos de producción de sistemas alrededor de unos ocho programas pero de afuera también pueden ingresar de diferentes ingenierías no alguna en particular bien a nivel de entregables entonces las presentaciones son ese momento en el cual la gente debe ser muy práctica a la hora de mostrar los resultados el equipo de trabajo y lo mismo el jurado ser sumamente crítico a la hora de dar sus sugerencias o retroalimentación lo mismo durante el semestre es muy difícil lograr momentos en los que los cuatro profesores estén en el mismo lugar esas presentaciones son el perfecto momento para uno sintonizar un poco cuál es el objetivo que quiere tener en el proyecto hacia dónde lo quiere llevar antes lo hacíamos no hacíamos tantas presentaciones antes lo teníamos invertido cuatro papers es decir en este en este cronograma entregaban paper acá paper paper y paper y sólo dos presentaciones acá y acá no nos daba resultados porque no nos comunicamos tanto aquí ya presentación 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 y presentación lo que logramos fue mucha más comunicación con los profesores en el momento menos trabajo entre comillas porque es más oportuno menos informes pero más oportunismo y lo otro que logramos pues como con estos entregables en las presentaciones es el paper entonces ya en vez de material en literatura gris son trabajos que ya están prácticamente listos para uno empezar un proceso para una publicación ¿cierto? obviamente no lo incluimos dentro del periodo académico porque eso es difícil de garantizar pero por lo menos ya se tiene un paso muy adelantado y a la hora de una carta de presentación eso para un estudiante especialización es bastante bueno lo mismo para el programa entonces eso aporta tanto a estudiantes en sus hojas de vida como al programa en términos de resultados y el prototipo funcional también para hacerle en este caso pues que mejor manera que ver un sistema técnico pero fabricado ¿si? a diferencia de uno ver por aquí en mi materia un sistema básico la caja manual ¿cierto? en la materia del profesor que dicta la materia ID0616 el software por allá funcionando perfecto pero aislado eso no funciona tienes que hacerlo todo de manera integral por eso digamos que nuestra promesa de este diseño integrado es sumamente importante o sea de ahí este adjetivo nos llevó a trabajar de la manera que estamos trabajando que es predicar un poco lo que practicar un poco lo que predicamos profesores intégrense ¿cierto? quería mostrarles acá entonces en la página web para la pregunta online en la página de la especialización tenemos en la parte de arriba proyectos tanto retos como proyectos integrados y en proyectos integrados aquí hay algunos ejemplos todavía en versión virtual modelación pero también tenemos videos pues de de prototipos finales entonces también respondiendo un poco la pregunta de Sonia en cuanto ¿cuál es el alcance? entonces alcance son prototipos funcionales en donde en realidad tú veas el sistema técnico trabajando de alguna manera con todas estas materias en paralelo a esto tenemos entonces un documento técnico que soporta todo ese trabajo entonces este fue hace alrededor de un año y medio los proyectos como les digo al principio el pool de proyectos los profesores vienen les dicen yo estoy trabajando en drones yo estoy trabajando en plataformas automáticas para gestión de inventarios en almacenes o yo estoy trabajando con sistemas robotizados y estos son los resultados algunos ejemplos pues de resultados que hemos tenido la página web obviamente está permanentemente en en actualización ¿cierto? pues ya ahorita pondremos los de este semestre este semestre estamos trabajando en plataformas robóticas para para gestión de inventarios también todavía y en en invernaderos también para automatizar un poco lo que son invernadores invernaderos en casa ¿el prototipo funcional se entrega al finalizar el segundo semestre o hay un prototipo para finalizar primer semestre y uno para segundo semestre? ok muy buena tu pregunta nosotros volviendo al cronograma de trabajo por semestre aquí entregan una presentación y aquí un prototipo funcional ¿si? ¿por qué? porque tenemos estudiantes de pregrado por ejemplo que están solamente ese semestre eso es lo que tienen a lo que están matriculados en ese momento hay otros que son de especialización que están en los dos semestres pero los de pregrado solamente están en un semestre y la idea es también enamorarlos un poco del tema entonces lo que hacemos es que en ese semestre el resultado sea un prototipo como los que mostramos todos esos son resultados de un semestre de trabajo pero cuál es también la ventaja que ese prototipo puede ingresar al segundo semestre para optimizarse ¿cierto? con las materias del segundo semestre realizando un proyecto integrado en el cual empiezan a haber materias que obviamente aportan mucho más y ya no sería el resultado de un prototipo sino el resultado de la iteración de dos prototipos que es mucho más contundente entonces también ha sido una estrategia de enamorar ¿cierto? a los estudiantes del primer semestre a continuar en el segundo semestre ha sido una estrategia bastante buena ¿no dos prototipos uno por semestre? ¿sí? ¿cómo les ha ido con los grupos sabiendo que quien los define eres tú ¿cómo les ha ido en la parte como del comportamiento del grupo del compromiso del grupo de la evaluación de la participación de cada estudiante dentro del grupo ¿cómo hacen realmente para hacer un seguimiento más a nivel personal dentro del grupo y sabiendo que obviamente pues tienen gente tan distinta y que no se ha conocido nunca etcétera? bueno esa selección que yo hago al principio del semestre no tiene nada que ver con nombres pues solamente obedeciendo unos criterios de por pregrado y por créditos ¿cierto? de esa manera les manifiesto si alguien tiene algún problema como con esa formación muévanse siempre y cuando me respeten los criterios esa es una primera manera pues como de flexibilizar un poco esta imposición ¿cierto? entonces pues esa es una manera de compensarlo la otra forma pues estamos hablando de trabajo en equipo y el trabajo en equipo no deja de ser muy difícil de evaluar entonces en todas las evaluaciones todas las presentaciones tenemos una autoevaluación o evaluación de pares también lo implementamos en aquí acá y acá hay una evaluación de pares para que entre ellos mismos se evalúen esta estrategia la hago también en pregrado una materia que dictamos que se llama proyecto sin embargo esa materia proyecto no es ese proyecto no es integrado es una materia aisladita que se llama proyecto y digamos que el aprendizaje de esa materia aislada en un en pregrado fue la que me llevó aquí a tomar la decisión en primer lugar de hacerlo integrado porque la dedicación es tanta que también se debe de ver reflejada por lo menos en un porcentaje pues de su evaluación pero también era pues integrar a los profesores es es un poco difícil en pregrado en realidad es mucha la gente muchos los profesores muchos grupos por curso en posgrado es un poco diferente entonces aprovechando un poco esa esa circunstancia lo que hacemos es no tener una materia proyecto individual sino entre cuatro materias montar un proyecto pero como les decía los que más beneficiados hemos resultado de esto hemos sido los mismos profes porque hemos apalancado los temas de investigación los estudiantes ven mucha sinergia con los profesores y las materias y las materias pues obviamente se van evolucionando semestre tras semestre con con los resultados hay una una autora que seguimos mucho Oakley es de los estudiantes de Estados Unidos luego les comparto les mando un artículo de ella en la cual nos hemos fundamentado mucho para el seguimiento del trabajo en equipo y el trabajo en equipo pues tienen los mismos líos en Estados Unidos que tenemos acá por ejemplo las mismas preocupaciones ocupaciones. Pues están los que se llaman hitchhikers en inglés. Aquí son los que pasan, los que van pasando, pues, los arrastrados en inglés los llaman hitchhikers. También hay hitchhikers en Estados Unidos. Es decir, pues allá han atacado el problema y es problema de trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo es supremamente importante. O sea, trabajo individual está mandado a recoger. La idea es trabajar en proyectos, mucho manos a la obra, ¿cierto? Poner en práctica y en grupo el conocimiento. Entonces, ahí ha sido mucho de apalancarnos con autoevaluaciones. Las hacemos en Google Forms. Las distribuimos en cada una de las evaluaciones. Bueno, vengan, hagan una autoevaluación y los evaluamos siguiendo los parámetros de esta autora. Tiene que ver con cómo es el respeto con lo que proponen los compañeros. Atiende puntualmente a las reuniones, ¿cierto? Entonces, evalúa eso y, pues, ya cada uno hace, digamos, un sondeo. Cuando hay alguno de esos punticos para revisar, sí lo hablo con cada estudiante. Pues, como hay paralébolas a esto que no estás atendiendo y eso le afecta la nota. O sea, el promedio que ahorita saqué 4, ese 4 es para el grupo, para todos los que hayan trabajado un 100%, pero si en esta autoevaluación hay alguien que sus compañeros dicen, este man ha trabajado un 60%, 6 por 4, 2 con 4. Entonces, es la manera de que el trabajo en equipo sí se vea reflejado. Incluso, Sonia, esa pregunta de si trabajo en equipo, perdón, de la formación de los equipos, debe ser impuesta o debe ser elegida, hemos encontrado argumentos de igual peso en ambos lados. ¿Por qué trabajar en equipo, perdón, por qué seleccionar los equipos el profe? Entonces, un argumento a favor de eso es, porque en la industria, pues, tú vas a trabajar. Uno no selecciona los compañeros de trabajo, eso es eso. Exacto. Pero otro argumento a favor de los que eligen los equipos de trabajo es, pues, si yo quiero montar empresa, pues, yo selecciono con quién me voy a asociar. ¿Cierto? Entonces, y esa misma preocupación la tienen en la literatura. De hecho, lo que más recomiendan, perdón, lo que más ha hecho la gente es el mismo profesor imponer los equipos de trabajo, para evitar que cuando ellos seleccionan los equipos, por roscas se asocien unos con otros y no haya tanta interacción. Entonces, por estado del arte, lo que he leído es la recomendación que el mismo profesor, digamos, que haga una sugerencia, ¿cierto? Pero en nuestro trabajo, pues, del día a día, de hecho, en proyecto, la que doy en pregrado, dejamos que ellos escojan su equipo. La otra gran pregunta es el número de integrantes. ¿De cuántos integrantes debe ser el equipo? Ahorita, pues, no, nosotros, esa pregunta la estamos desarrollando, tiene mucho que ver con el quehacer. En este tipo de productos, generalmente, tienen una estructura, ¿cierto? Un chasis, tienen algo que te genera potencia, tienen además una interfaz, una interacción, y tienen algo encargado del control. Entonces, generalmente lo estamos distribuyendo en números, en factores de este número, o cuatro o ocho. En pregrado, trabajamos con equipos de ocho personas. Dos personas para cada subsistema. ¿En más de los materiales? Sí, y los resultados han sido muy, muy buenos. Sin embargo, pues, ese se sale un poquito de este esquema, porque el número no es tan grande. Pero, pues, yo creo que eso responde a tu pregunta, Sonia. Sí. Una preguntita que, perdón, que ausente un momentico. No sé si lo dijiste ya, ¿cómo ha hecho para coordinar ese tema, el proyecto, y, pues, en general, del primer semestre de la especialización con el prepos? Los estudiantes de pregrado que toman eso, que también están en la línea de énfasis. Nosotros, inclusive, nosotros tenemos estudiantes de ingeniería de sistemas que toman esa énfasis. Pero ellos toman las materias junto con los de posgrado, o ellos les hacen un tratamiento separado. Y, pues, si es junto, hacen los proyectos juntos, ¿cómo manejan eso? Lo hacen juntos. Todas las materias, pues, en realidad, este programa no tiene tanta afluencia como otros programas. ¿Abre semestral o no? Semestral, de manera semestral. En promedio por, por, por cohorte. No, en promedio por curso, porque también tengo que incluir a los de pregrado. Hemos tenido 15 estudiantes por curso. Pues, también es algo muy manejable. Hemos tenido topes de 25, de 30 estudiantes en promedio. Cinco grupos de A6. Exacto. Esto fue el semestre, no este semestre, sino el pasado, teníamos ahí alrededor de 30 personas. De tal manera que compartimos, sí, muchas veces. La ventaja de tener estudiantes de ambos lados es que los internos conocen muy bien la infraestructura de la universidad. En términos de laboratorio, de personas, con quién acceder a qué. Y los de afuera, pues, tienen también las ventajas de su conocimiento. Entonces, ese mix ha sido, ha sido bueno. Ha tenido también sus desventajas por el horario, la disponibilidad horaria. Pero hasta ahora, para responder tu pregunta, lo hemos hecho mezclado. Qué pena volver al tema del horario. Ajá. Martes y jueves, el primer semestre, de 5 a 9. Entonces, vende a dos materias. O sea, arranca este martes, de 5 a 7, materia 1. Y el mismo martes, de 7 a 9, materia 2. Exacto. Y el jueves, de 5 a 7, la materia 3. Y de 7 a 9, la materia 4. O sea, dos horas semanales por materia. Sí, exacto. Son, en total, para dejar también ese punto bien claro, porque, voy a borrar acá. Esta recomendación se las hago por, porque al principio, cuando recibí la responsabilidad de montar este programa, yo no tenía idea de montar programas, la verdad. ¿Cierto? Sabía, sé de mecatrónica, pero montar un programa académico, a mí nadie me enseñó y no estudié pedagogía. ¿Cierto? Fue un trabajo, pues sí, aprender sobre el camino. ¿Con descubrimiento? Sí. Entonces, una de las equivocaciones que tuve al principio fue materias con diferentes créditos, materias con diferentes dedicaciones, en pregrado son de 48 horas, en posgrado son de 32, hay otras de 24. Aquí lo que hice fue, según el, una resolución del ministerio, ahí la tengo en la página del posgrado, la relación la tengo uno en tres, ¿cierto? Cada crédito son 48 horas. De tal manera, aquí una materia de tres créditos son 144 horas. Todas estas materias son de tres créditos. Aplicando esto, uno en tres, uno más tres te da cuatro, esto dividido, dividido cuatro, son 36, 36 semanas. Sí, 36 horas. 36 horas, ¿cómo te da para dividirlo en 16 semanas que dura el semestre? No da, me tocó ponerlo de 18 semanas. 18 semanas, 18 semanas, dos horas a la semana. Esta fórmula me ha resultado muy bien. ¿Por qué? La realidad es que también hay que pensar en los profesores, no es solo los estudiantes. O sea, esta ecuación funciona teniendo en cuenta también el bienestar de los profesores. Un esfuerzo de cuatro horas, dictar una clase, afecta por ambos lados. Entonces, es mucho mejor dar dos horas, una carga tranquila durante el semestre, que cuatro horas durante cuatro semanas, en donde va a ser la empanada maluco para el profesor. O sea, que ya no ves la hora de salir de eso. Entonces, esta estrategia de manera muy homogénea, dos horas, de manera muy tranquila, nos ha resultado muy bien. Lo otro fue que esta relación, es decir, cada materia tiene una dedicación de uno en tres y tiene 36 horas. Después de haber empezado con todo esto diferente, tuve que ir al consejo a decir, queremos hacerlo todo alineado con quién, con la maestría, ¿cierto? Porque todas estas materias empiezan a tener que ser homologadas que para especialización, para maestría, ¿cierto? Lo primero que tienes que cumplir con las horas, entonces, para que se ahorren muchos, mucho trabajo adicional, háganlo de una vez con la dedicación que requiere el posgrado, como en la línea metro en la cual estén los programas que ustedes dirigen. Y también, tres créditos o el mismo número de créditos para todas las materias. Entonces, yo sé que tener las cosas flexibles es muy bueno, pero también tenerlo todo homogéneo hace, facilita mucho la gestión. ¿Quiere decir que si es un profesor de cátedra empieza a editar su clase el 23 de enero y se le paga en junio? Sí, el 50% de los profes nuestros son de cátedra y se les paga en junio. ¿Cada cuánto se reúnen para analizar los avances? De los proyectos. ¿Y en qué horarios? Porque con los profesores de cátedra es muy complejo, al menos para nosotros, reunirlos. Muy buena tu pregunta. Bueno, aquí también olvidé mencionar este detalle que es bien importante. Hay algo en particular de estos cuadritos. Este es más grande que estos, ¿cierto? Significa que en esta semana la presentación se hace en mi clase. En esta semana la presentación se hace en la clase de esta persona. En esta semana la presentación se hace en la clase de esta persona. Y este, pues, en la última. Entonces, de ahí, cada cuánto, lo tenemos cada cuatro semanas durante la presentación. Y es en el momento, ¿en cuál momento? En una de las cuatro clases. Eso es con el fin de qué? De que las presentaciones ya no se muevan. Es un problema de que me quitan tiempo de la materia. No, me lo quitan de manera por igual en todas. Solo dos horitas. Así es como lo tenemos distribuido. ¿Pero están los cuatro profesores? Sí, los cuatro profesores en ese momento. Es primordial para que los proyectos avancen de manera correcta. De lo contrario, se reúnen con el profesor X en otro horario y no llega el mensaje tan contundente. Aquí tengo otros tips. El primero es, en este tipo de proyectos, que aquí tienen la entrega final, estas dos últimas semanas, no tener ninguna otra entrega. Porque todo se vuelve trabajo o no entregan. Porque dicen, no, es que estoy con el proyecto. Y uno como coordinador dice, no, pues, ¿cómo les va a poner algo? Si el proyecto, hombre, es el proyecto es el derivado de todo el programa. ¿Cierto? Es materia prima muy importante como material de mercadeo, como resultados reales de la especialización. De tal manera que no todos los esfuerzos, no solo los esfuerzos de los estudiantes están puestos en ellos, sino los de los profes. Lo segundo es, que por semana no haya más de dos entregas. Tercero, perdón, cuarto, poner diagrama de modelo en B para hacer paralelo. Esto tiene que ver mucho con este punto. Diseño. Para uno lograr un diseñar y fabricar, pues, casi que cuando aquí tengo mitad del semestre, esta barra gris es mitad del semestre vas a estar dedicado al diseño, a pensar, y a la otra mitad del semestre vas a estar dedicado a materializar y a verificar. También tenemos, procurar que los parciales rectos, que son la misma semana, no sean el mismo día. Incluso hasta allá es bueno hacer este, a llegar ese detalle. Es decir, listo, tengo los dos mismos, solo dos parciales la misma semana, pero es martes de 5 a 7, parcial 1, y parcial 2 de 7 a 9, los mataste. Entonces, que quede uno el martes y el otro el jueves. Entonces, esos detalles hacen la diferencia. ¿Sí? Y procurar que los parciales cubran la mayoría de los temas. Esto, lo único es que por eso tenemos dos parciales, y estos últimos están lo más corridos hacia el final que se pueda, para que uno pueda evaluarlo. Pero, nuestro límite es, obviamente, dos semanas antes, para que puedan trabajarle al proyecto. Estamos bien de tiempo, ¿cierto? Sí, claro. Y, bueno, los invito también a este par de lo que hemos conversado a esta hora. De hecho, el trabajo de la infraestructura física está publicado en este artículo, junto con el decano. Y, también, la infraestructura académica que tiene que ver con el proyecto integrado, en esta segunda publicación, que también les puedo enviar la presentación. Los datos, pues, de contacto, cuando quieran discutir cualquiera de estos temas, muy a la orden. Muchas gracias. O más preguntas, lo que deseen. Señor, yo tenía una pregunta con respecto a los estudiantes. En realidad, ¿cómo ha sido la aceptación de ellos? Y, en términos de aprendizaje, ¿qué evidencias han tenido de los resultados de aprendizaje? Sí, siquiera me dijiste eso. No tengo acá el artículo número 2 que les hablaba de la estructura académica. Es una curva más o menos así. Estos son estudiantes. Y este es el semestre, pues, o el tiempo. Este punto de inflexión, es que fue más o menos por acá. Arranco cuando empezamos con el proyecto integrado. O sea, ha sido un factor diferenciador bastante bueno en el programa y lo hemos visto en la respuesta de los estudiantes. Entonces, esto es de, tengo dos líneas. Estudiantes de primer semestre, porque tiene tanto gente de pre como de post. ¿Cierto? Hay una línea, pues, obviamente, con un público mucho más bajito, que son los del segundo semestre, que son todos los de post. Y ese punto de inflexión lo obtuvimos cuando implementamos el proyecto integrado. Entonces, desde la coordinación ha sido también muy evidente el beneficio de adoptar este tipo de estrategias. Pero reitero, a los que más ha beneficiado esta estrategia, incluso más que los estudiantes, yo creo que es a los mismos profesores. Porque, en realidad, nos logramos comunicar. De lo contrario, es uno trabajando muy de manera individualizada. Y si los profesores están comunicados, pues, eso es una bola y todos se ven beneficiados. Y es una muy buena carta de presentación para con los estudiantes a la hora de mostrar un esquema de trabajo así. Es tan fácil como que la primera semana, cada profesor que les va a mostrar el cronograma de trabajo, les muestra el mismo. ¿Cierto? Esa misma figurita que les mostré acá, les muestra cada profe a sus estudiantes. Obviamente, hacen el focus en su materia, pero es a partir del mismo archivo. Esto lo tenemos compartido en Dropbox. Simplemente para como herramienta de trabajo colaborativo. Ahí, cada semestre, entonces, el pool de proyectos lo vamos fortaleciendo. Y también le damos continuidad. Pues, es importante también que, pues, de aquí salga un proyecto de investigación y sucesivamente. No apuntarle por separado a por donde cada quien quiera. No, ser de pronto más coherentes con esos intereses de investigación y darles continuidad. Porque en la continuidad está la iteración y en la interacción está la perfección o unos muy buenos resultados. Yo creo que, y me aculpa un poco dentro de mi experiencia en la universidad. Yo tengo 10 años acá. Al principio era muy disperso en los temas que quería investigar. ¿Cierto? En los últimos años he sido más, como más coherente organizándome por una misma línea. Ojalá, casi, pues, que cada uno tuviera como una misma dirección en términos de investigación. Lo que pasa es que también todos caemos en la realidad de ser muy gomosos o muy encantados, pues, como por la profesión que uno quiere saber de todo. Y eso lo dispersa a uno un poco, ¿cierto? Pero mi sugerencia es que en estos proyectos integrados tener una línea de investigación coherente. Y este es el punto de inicio de tener gente, pues, estudiantes que les interese el tema. Darle continuidad en especialización, maestría y, bueno. Básicamente, las publicaciones, los artículos y si sale alguna patente de uno de estos prototipos funcionales, ¿queda solamente de los estudiantes o es conjunto con los cuatro, uno o dos profesores que dirían las cuatro materias? Hasta ahora no hemos tenido el inconveniente, pero sí lo hemos, pues, dialogado. Nuestra solución es, en el caso, pues, de con los artículos que se han terminado, de que ya se le vaya a dar, digamos, que el chulo final, el profesor que esté ahí involucrado, obviamente tendrá su participación y mención como autor. Lo mismo en los prototipos. Sin embargo, es una línea bastante difusa, o sea, ojalá fuera muy definida. O sea, cuando dice uno, yo participé en el diseño de esta silla y no era un tema de docencia, ¿cierto? Porque, finalmente, lo que estamos, lo que buscamos aquí es que un esfuerzo de asesoría, pues, por el cual los estudiantes están pagando, pues, se vuelva práctico en determinado proyecto. Esa línea es muy difusa. Por ahora no hemos tenido ese inconveniente, pero perfectamente podrían estar profesores como estudiantes involucrados, siempre y cuando, pues, el beneficio es que salga un buen proyecto. Y también cuando los insumos han sido puestos, por ejemplo, por la universidad, en este caso, en los proyectos que estamos patrocinando con mayor razón, y es una línea de investigación del profesor que lo puso, pues, con mayor razón, él tiene su autoría. Su autoría. Sí. De las cuatro materias yo pierdo la primera, porque perdí los exámenes de esa materia, no de los otros, o no hice los entregables puntual. Y el próximo semestre, bueno, ahí quedaría por fuera de la universidad en posgrado, por bajo rendimiento quedaría retirado ahí, tendría que solicitar el reingreso y todo lo que eso implica. Pero el segundo semestre voy a ver otras cuatro que son de horarios así engranados. Ajá. O sea, pasaría un año para volverla a ver. ¿Qué pasaría ahí con el proyecto integrado? Yo solamente perdí una materia. Bueno, la primera, respondo la segunda pregunta primero, y es la que, el caso que he tenido más típico con los estudiantes de pregrado, y es que cogen solo una materia, les toca hacer un proyecto integrado una vez, y entran a ver las otras tres materias en su otro semestre después de práctica, les toca hacer otro proyecto integrado. Por eso fue que les dije que habíamos como retomado nuevamente ese tema, lo hicimos ya, digamos, que oficial, y es que la gente de pregrado solo puede tomar las materias una vez lleguen de práctica, para que a todos les toque ver somalamente un proyecto, ¿cierto? Pero hasta el momento, desafortunadamente, cuántas, pues si veías esto en cuatro semestres, te tocaba hacer cuatro proyectos integrados, ahí era, en esos casos es un poco a merced del profesor que esté dictando esta materia, evaluar a ese estudiante solamente con el alcanzable de esa materia, ¿cierto? Pero ahí es cuando se empieza a desarticular mucho el sistema, y por eso la homogeneidad es que ayuda, va en pro de que esto funcione, homogeneidad en términos de créditos, en términos de que los estudiantes solo me entren en el último semestre, para que vean todo esto en paquete, pero eso en realidad es un beneficio, no es una desventaja, sino un beneficio, que las vean todas a la vez, ¿cierto? Cuando pierden una materia o se desajustan, sí les toca hacer, digamos, que un proyecto en cada semestre. Disminuye, pues, su dedicación, porque también se le informa a los compañeros que ellos solo tienen dedicación en dos, no las cuatro materias, pero, pues, también están esos casos, claro que se salen de la media un poco. Y tu primera pregunta tenía que ver con si pierde una materia ya del horario, ¿qué hace? ¿Cierto? Lo verían, o sea, ya un año, porque, o sea, pasó el primer semestre, perdió una de esas. Ahí no puede coger en el segundo semestre esa, sino que cogería las otras cuatro del segundo semestre. Pero perdí ese otro requisito. Ah, bueno, ahí están bien con eso. Sí. O nadie ha perdido. No, pues, eso no lo que pasa. Hasta el momento nada. Recuerden que el mínimo es 3,5 incluso. No, sí he tenido gente que ha perdido. Incluso de pregrado que entran y que les toca homologar la materia y que la sacaron por debajo de 3, perdón, por debajo de 3,5, un 3,4. Les toca hacer examen. Entonces, ahí lo que, la estrategia que he tenido para que puedan ver las cuatro materias del segundo semestre es homologar esta materia. Entonces, les hago un examen como de validación. Ha sido una buena estrategia. Eso lo tuve hace seis meses. Un estudiante de pregrado quería terminar su especialización, pero entonces ya le tocaba ver las cuatro materias del segundo semestre y una que perdía, que debía. Entonces, para que no se le volviera un mundo a esto, le hice un examen, ¿cierto? Con carta del empleador que certificaba que él ha trabajado, pues, como en ese tema. Hicimos el examen y se le homologó. Bueno, esa fue una solución en su momento. Pero, pues, también la realidad es esa. El público que pierde en especialización es más bien poco. ¿Qué hay las respuestas? ¿Cómo están tratando de llevar la experiencia a pregrado con la idea de diseño del proyecto 7? Ok, proyecto 7. Cambian un poco las reglas de juego, pero la pregunta de Claudia, me gusta mucho que la traiga a esa colación. Quizás más por hacerles caer en cuenta de la ventaja de hacer esto integrado, ¿sí? Y no por separado. Mi experiencia en pregrado, desafortunadamente, es por separado. Digo desafortunadamente porque hacer esta estrategia en pregrado debe ser muy, muy difícil, ¿cierto? Pero, pues, pues, la estamos haciendo. Les voy a contar aquí cómo funciona esto. En ingeniería de diseño del semestre 1, por aquí está el séptimo, hasta el décimo, hay, en cada semestre en promedio un, dos, tres, cuatro, cinco, unas siete materias. Y una de ellas se llama proyecto. En teoría, es que todas estas puedan aportar, por lo menos en conocimientos, ¿cierto? A ese proyecto. En teoría, pues, eso se debería cumplir. Pero, en lo ideal, es que ojalá, hasta la misma evaluación, uno acá le pida, por ejemplo, estamos haciendo vehículos eléctricos, que las pruebas, si ellos están viendo por aquí estadística, que las pruebas de usuarios que hacen para este proyecto, pues, les tenga una validez en estas, en esta materia. Eso sería lo ideal. Sin embargo, ese ideal, no lo hemos alcanzado. Por ahora es muy utópico, pues. Aquí en este proyecto, es una materia de cuatro créditos. La realidad y la experiencia con esta materia, en donde la gente materializa cosas, es que los estudiantes se la meten, se la meten toda. En tiempo, en dedicación. La dedicación que hemos vivido en una materia de cuatro créditos, ha sido el doble. En tiempo. Cuando una materia de cuatro créditos, en pregrado, que es una relación dos a uno, exige más o menos doce horas a la semana. Lo medimos cada semana con los monitores. Están dedicando alrededor de veintidós horas a la semana. Con esto, lo que les quiero decir es que, esta realidad, llega acá, hay una dedicación muy grande. ¿Cuál es la única manera de compensar eso? Que las otras materias, pues, también aporten. De lo contrario, esta gente, lo que tiene es una acumulación de carga a la barraca y empiezan a flaquear en las otras materias. ¿Por qué? Porque esta es la más bacana, la que más les gusta, donde más ven reflejado su saber. Exacto. Entonces, por eso me gusta hacer la comparación, ¿cierto? Aquí, toda esta dedicación, que es incluso el doble, no en vano, esto lo tengo. Ojalá esto fuera un 200% de acuerdo a esto, ¿cierto? Va en 1.4, algo es algo. Esta materia, al igual que lo que les hablaba ahorita acá, bueno, estos son semestres, voy a dibujar por acá semanas, semanas, desde la 1 hasta la semana 18. Esto es como una V, ¿cierto? Donde aquí tenemos la mitad, la semana 9, y aquí está la semana 10. Todo este diseño, tan, y a partir de la semana 10 es fabricación y pruebas. Diseño. Y esto es fabricación y pruebas. Esto que les estoy mostrando, no es invento mío, esto es de la metodología alemana, BDI 2206, que es de diseño de productos mecatrónicos. Entonces, esa misma metodología la hacemos muy evidente, pues como partiendo el semestre en dos, diseño, la otra mitad, fabricación y verificación. Y bueno, los resultados de ingeniería y diseño en proyecto los pueden ver siempre cada semestre al finalizar en plazoleta, o si ya los han visto, no en vano, esta dedicación de los estudiantes es tan alta, es que, pues es la carta de presentación de ellos. Y, pues, esa misma energía la puede tener uno acá, en posgrado. Y eso es, digamos, que lo que estoy buscando apalancar bastante y algo que le guste a la gente. Entonces, eso, ¿cómo lo va uno manejando? Desde el primer día, en que los profes van a mostrar el pool de proyectos, tiene que ser una cosa que los mueva. Si no, si no, olvídense de toda esta carreta. O sea, si no te mueve a vos como profesor, a los profes, pues, porque también ese pool de proyectos debe de cumplir como con las capacidades o intereses de los demás profes. La idea es, pues, que sea algo muy encarretador. ¿Pero qué tiene detalles de que se debe dar, pues, como en ese punto? Bueno, porque yo puedo dar, no sé, un párrafo, pero el otro puede dar cinco páginas con una sustentación más fuerte que les pueda servir. ¿Hay alguna cosa o no? Pero hablas del paper o del prototipo. Sí. Ah, bueno, no. No. Cuando hablamos de brief es, pues, cada profesor tiene máximo 10 minutos para presentar dos propuestas, cinco minutos, por propuesta, en donde habla de antecedentes, que hemos trabajado en esto, como para dar un poquito también la tranquilidad de que no vamos a empezar desde cero, ya hemos metido la pata en esto, en esto, o ya hemos aprendido de lo otro. En segundo lugar, tenemos estos recursos, ¿cierto? Decir, hey, muchachos, tenemos dos plataformas omnidireccionales con las que el laboratorio ya tiene listas para trabajar, a diferencia del otro que puede venir, no, es que yo quiero hacer un cohete y no tengo plata. Pues, puede ser un tema encantador, pero si no hay recursos, no, hay que compensar muy bien la ecuación, ¿cierto? Entonces, ese brief, Sonia, con unas buenas imágenes, lo hemos hecho, pues, ha sido suficiente, con fotos de proyectos integrados anteriores, como estas, pues, que tenemos aquí en la página web, ha apalancado mucho, pues, como la toma de decisiones de los estudiantes. ¿No? 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 Los resultados de los proyectos. Los resultados audiovisuales, sí, los paper, sí, no los puedo poner así por, como por propiedad intelectual. Ah, ok. Bueno, profe, tenemos dos, tres preguntas en el chat. Una es, si los estudiantes del primer y segundo semestre de la especialización interactúan en algún momento. Entre ellos, no. No, no, es muy poco. Pues, primer semestre es una cohorte, segundo semestre es otra cohorte. Ok. ¿Los ocho profesores son distintos o se tienen profesores que dicten materias en ambos semestres? Son diferentes. Por política de la universidad, la idea es que todas las materias se den, la den diferentes profesores. Y finalmente, si se le da continuidad al proyecto integrador en segundo semestre o son dos proyectos distintos. Decisión también de los estudiantes. Si los estudiantes ven futuro y potencial en el proyecto, perfectamente lo pueden hacer. Ah, bueno, ¿qué resultados previos se ha obtenido con los proyectos integradores? Esa, productos, sistemas. Ok. Entonces, les mostraba ahorita, aquí algunos, aquí hay algunos proyectos. Algunos que tienen que ver con biorobótica. No todos están acá. Esta es una salamandra. Tenemos también arañas robóticas, serpientes robotizadas. Los AGVs, que son vehículos guiados automáticamente, de manera automática. El manejo de inventarios en grandes almacenes es lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, a nivel de resultados en prototipos o lo que hemos trabajado, pues la lista cada vez va creciendo más. Drones con multirrotores, quadcopteros de... cuyo diseño ha sido pues todo por los estudiantes. Invernaderos, también invernaderos caseros con automatización de la iluminación, del riego. Y a nivel de... A nivel de papers, hasta ahora, todo ha sido... pues no publicado, pero sí en materia gris está disponible pues ya para el trabajo. Pero hago la salvedad en que eso depende en gran parte de los estudiantes. ¿Cierto? Ya uno como profesor, digamos que la responsabilidad llega hasta el fin del semestre, hasta poner la nota. Pero pues ya el estudiante, supongamos que sos de pregrado. Terminaste el primer semestre de la especialización con un quasi-paper. Perfectamente te metes al segundo y trabajas en el mismo proyecto y puedes tener un paper ya prácticamente publicado. Entonces, en esos resultados, digamos que el número de publicaciones todavía no tenemos... no tenemos números, pero en prototipos sí hay ya bastante que contar. ¿Pero entonces ¿qué es la publicación de la metodología? Ah, bueno. En cuanto a la metodología, sí. Incluso aquí en la página web en Estudiantes, en Infraestructura, pueden ver algunas fotos de nuestros laboratorios y ambas publicaciones con sus links. Esta, la primera, es de la Infraestructura Física, un nuevo Laboratorio de Mecatrónica para la Integración de Tecnología que es de mi autoría con el decano y el segundo documento que tiene que ver con la infraestructura académica, este es de UnJournal, este es de una conferencia internacional que di en España en noviembre del año pasado en ICERI, que es la conferencia internacional de educación, investigación e innovación. Ambas publicaciones entonces soportan, digamos que todo este montaje que hemos hecho también ha sido hombre, todo este esquema, uno buscarle la oportunidad como empleado académico de que sea material de innovación y no dejar la historia por allá entre páginas en la oficina, de acá sale un material importantísimo para publicar, o sea, las mismas estrategias que ustedes adopten en sus programas serán publicables, dignas de publicar. Entonces, también hay mata uno o dos pájaros de un solo tiro sin necesidad de meterme en un proyecto de investigación para obtener resultados de mis investigaciones, la misma actividad de coordinación académica con ella he logrado obtener este tipo de resultados que es una invitación que también les hago porque digamos que la administración académica es una tarea muy dura, ¿cierto? A mí lo que más me apasiona es estar en proyectos, en investigación, pero esto es una responsabilidad digamos que nos toca cumplir. Exacto. Entonces, la realidad es, pues, ¿cómo volteo esto? ¿Cómo hago el vaso medio lleno? ¿Cierto? ¿Cómo hago de esto una experiencia bien positiva de la cual aprenda mucho? Porque en realidad aquí uno es un gerente, te toca administrar recursos, presupuestos, rendir cuentas frente al comité rectoral, estás administrando clientes que son los estudiantes, proveedores que son tus profesores, entonces, tomársela tal cual, como una experiencia de, bueno, aquí me van a medir el aceite en términos de cómo soy de administrador, cómo soy de gerente, entonces, es más, adoptar esa posición y de ahí sale, tiene uno mucho material de, hombre, de dejar como esa historia escrita que es muy fácil de publicar. Bueno, muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Hombre. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!